Hola, soy Patricia Gómez con el Grupo Inmobiliario PFS Realty. Estoy hoy desde aquí, desde Envy. Quiero mostrarles el edificio desde la parte de afuera, que hagamos el recorrido juntos, los invito. Aquí están los ascensores, estamos en el piso quinto del edificio. Este es un edificio que fue construido hace menos de tres años. Es un edificio que se construyó con el concepto de tenerlo todo en renta. Está alquilado en un 95%. Están saliendo ahora a venta. Es decir, que vamos a poder tener la opción de tener el apartamento e inmediatamente desde el primer día empezar a recibir la ganancia de ese inquilino. ¿Cómo vienen los apartamentos? Vienen completamente terminados, como los estamos viendo, sin la decoración, sin los muebles. Pero este es el tipo de terminados, electrodomésticos en acero inoxidable, estufa, microondas, lavadora, secadora, tope en cuarzo, colores muy blancos, frescos, una distancia de piso a techo, que siempre va a hacer que se vean más grandes, que se vean más amplios, su aire acondicionado central. Todos los apartamentos vienen con balcón. Tenemos aquí estudios, una habitación, dos y tres habitaciones, dependiendo de lo que ustedes quieran. Son dos torres de alrededor de 100 apartamentos cada torre. Estamos ubicados ¿dónde? Pómpano, a menos de dos millas de distancia de la playa. Excelente opción, inclusive si lo quieren dejar como un apartamento vacacional para venir y disfrutarlo. Este apartamento de una habitación está por menos de 500 mil dólares. Como les comenté, tres años de construcción. Aquí podemos ver los terminados de los baños. Terminados excelentes de primera categoría. Muy buena opción de inversión. Recuerden siempre visitar nuestra página web. Podemos agendar cita con uno de nuestros agentes inmobiliarios para poderles presentar cada unidad, cuánto va a ser el precio de alquiler y cuál va a ser la mejor opción para ustedes. Recuerden, pfsreality.com. Gracias. 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 Gracias.